Música Hace un tiempo atrás con cámaras de televisión y un guía israelita yo estuve encima de una tierra que es muy conocida en todo el mundo por Hollywood y aún más importante por eso que sucedió más de dos mil años atrás aquel lugar llamado Masara el propio nombre en inglés parece dar la importancia de lo que es la fortaleza si hay alguna indicación en la Biblia de este lugar es donde la escritura usa el nombre que David llegó hasta lo último ese término terminó este lugar Masara fue ahí donde muchos cientos de judíos patriotas en vez de entregarse a los romanos cometieron suicidio estuve ahí el otro día mientras el viento soplaba en aquel lugar tan fundamentalmente histórico vi a las ruinas que habían sido atormentadas por el clima por dos mil años donde el gran general romano había desatado esa montaña hasta Masara y después de muchos meses tomó si podemos usar esa terminología aquel lugar y yo miré a mi alrededor se podía escuchar el viento soplando sobre el mar muerto subiendo el polvo de este lugar Masara y me pregunto donde donde estaban las legiones romanas donde están los generales que gobernaron el mundo por más de un milenio Roma no es más sus Césares sus grandes generales ya no son nada pero Israel y la estrella de David todavía vive y yo miré en ese cuerpo de agua tantos niveles bajos del mar la mayoría de los eruditos bíblicos piensan que Sodoma y Gomorra en un tiempo estuvo en esa parte del mar muerto en aquel tiempo era un lugar bello y precioso y fructífero y ellos hablan de este valle que ahora está seco que en un tiempo estaba lleno de verde lleno de fruto mientras las aguas caían esta era el lugar del jardín del mundo vamos a decir había una posibilidad que Sodoma y Gomorra en su lugar en su tiempo era la civilización mejor en todo el mundo una posibilidad de que estas ciudades eran la estrella de todos los esfuerzos del hombre para plantar y edificar y prosperar y si esas ciudades estaban al final de ese mar muerto en la parte azul y si esa tierra en un tiempo estuvo fértil llena de fruto yo lo vi perdido en mi mente tratando de recordar cuatro mil años atrás y a pesar de un jardín que posiblemente existió en ese lugar a pesar de riqueza y prosperidad que no se puede imaginar hoy en día la maldad fue tan pronunciada tan degradante tan horrible tan mala tan sucia tan asquerosa y desgenerada que el Dios todopoderoso la única vez en toda la historia tomó su mano personalmente y destruyó esas ciudades de la faz de la tierra hasta hoy no hay nada que queda de las civilizaciones más antiguas que el mundo conoció porque todos murieron totalmente incinerados por fuego que cayó de los cielos y la pregunta es ¿por qué Dios hizo esto? el año es 1943 el mundo está encerrado en la agonía de la guerra Adolf Hitler con todas sus unidades militares parece que va a destruir y llegar a la puerta de Rusia va a tomar el combustible del Medio Oriente el petróleo y Marshall Harris estaba sentado en su oficina en una parte de Londres con sus marciales a su alrededor dijo caballeros tenemos que hacer algo algo que va a romper el espíritu del pueblo alemán y el plan que se hizo y se diseñó se presentó y se llamaba operación Gomorra y el lugar donde iba a descender esto era Hamburg Alemania 1943 julio 1 casi 1200 aviones de 4 turbinas dejaron caer aquellas bombas letales de destrucción que cayeron sobre aquel lugar Hamburg era una ciudad del tamaño de Boston y más de 2 millones en población totalmente no había sido atacada en la guerra hasta ese momento era el centro de cultura arte y educación para Alemania la Alemania nazi los museos más antiguos del mundo estaban en este lugar y mientras esas bombas aparecieron sobre esa ciudad empezaron a bombardear cientos y cientos de miles bombas enseñadas cayeron en Hamburg esa noche más de 15 mil 500 aviones B-15 también despegaron desde Inglaterra después de los Lancasters y dejaron caer sus bombas antes de que ese infierno acabara más de 10 mil bombarderos aparecían sobre Hamburg y se llamó la noche que Hamburg murió los vientos estaban ardiendo a un nivel tan alto tan horrible que empezaron a brincar 30 mil pies de altura la temperatura de 1500 centígrafos destruyeron todo lo que estaba en aquel lugar un viento con fuerza de huracán que empezó a alar todo el aire de todo alrededor cientos y miles debería decir decenas de alemanes decenas de miles de alemanes entraron en sus lugares de seguridad ninguno de ellos pudo sobrevivir ninguno todos fueron quemados por el caliente así como un pollo se cocinaría en un horno más de 100 mil humanos murieron en aquel gran horrible ataque de muerte infierno y destrucción y lo que caracterizó la memoria de esa noche cuando Hamburg murió eran los miles y miles de marcas extrañas en las calles y en las esquinas que no se podían explicar y finalmente se dieron cuenta que el viento que llegaba más de 150 millas por horas creadas por la fuerza de aquel infierno en aquella ciudad alaba a los humanos hasta su centro y tenían que dejar los palos o a los que se estaban agarrando y entonces eran arrastrados en las tierras y sus dedos trataban de agarrar el concreto y dejaba una marca sangrienta mientras la carne se despegaba de los dedos y eran al lado hasta la concentración del fuego y morían el dios todopoderoso desató su juicio sobre una nación que se había apartado de dios bajo la dirección de un monstruo que se llamaba adolfo hitler envolviéndose en el holocausto horrible que produjo la mayor pérdida de almas más de 6 millones de judíos y llevó al mundo a la guerra y yo hago la pregunta en esta noche nosotros pensamos en Sodoma y Gomorra nosotros pensamos del dios todopoderoso que está en su cielo y nosotros nos damos la pregunta porque él hizo esta cosa que causó que cada humano fuese perdido porque él permitió que Alemania fuese incinerada y mi respuesta tiene que ser que el dios todopoderoso lo hizo porque estas naciones tan malas a través de la misericordia suena esto extraño porque él miró a las generaciones futuras y si estos cánceres de pecado y maldad se hubiese permitido que continúen usted no estuviese aquí en esta noche y la civilización no existiría como la conocemos hoy en día y así como un cirujano corta un cáncer de un paciente para que el cuerpo pueda vivir dios todopoderoso así también quitó el cáncer de este mundo para que el cuerpo pudiese sobrevivir ahora yo hago la pregunta es posible hoy en día que los Estados Unidos de América posiblemente sea más mala que Sodoma y Gomorra Jesús mismo hablando de el gran mover del Espíritu Santo en Capernium y su ministerio sobre esa tierra dijo si las obras que se han hecho en mí hablando de estas ciudades se hubiesen hecho en Sodoma y Gomorra ellos se hubiesen arrepentido hace mucho tiempo los Estados Unidos de América en esta noche parece ver más visitaciones de Dios más mover del Espíritu Santo enviado por Dios más misericordia enviada por Dios y más bendiciones enviadas por Dios que cualquier nación en la faz de la tierra lo que jamás ha visto en toda su historia y aún así cuánto pecado y aún así cuánto pecado estamos viviendo el mayor mover de Dios que el mundo jamás ha conocido pero la misma vez hay otro río que fluye fluye a su lado con este río de vida está fluyendo en la dirección opuesta y es realmente un camino de iniquidad un río de iniquidad que no se puede describir cuando Dios todopoderoso da misericordia y luz a un pueblo al cual él se le da mucho mucho se le requiere dice la palabra y nuestra nación hoy está siendo cada vez más y más y más clara en su pecado en su maldad en su iniquidad cada vez presentándole su puño al rostro de Dios se nos ha dicho que Dios todopoderoso y su amor y su misericordia conocemos eso nos dicen que él va a ver el pecado la nequidad y la maldad y se va a sonreír con eso pero yo quiero decirle lo siguiente todo el pecado tiene que ser todo el pecado tiene que ser juzgado no sé cuándo va a suceder no sé cómo sucederá pero por la gran luz del evangelio que se ha mostrado a esta nación y la mayoría del pueblo de esta nación le ha dado la espalda a Dios y está pecando hoy en día como ninguna nación ha pecado antes esta nación eventualmente será llamada al juicio no sé cómo será yo oro de que usted nunca lo vea pero estoy seguro que los estados unidos de américa va a ser llamada al juicio en el libro de isaías hay una descripción del dios todopoderoso mientras él habla a través de su profeta le habló a israel a judá y algunos dirían que jimmy swagger no hay ninguna nación en la faz de la tierra que puede tomar el lugar de los estados unidos de américa es verdad no hay ninguna nación que dios todopoderoso puede usar así que tiene que perdonar esta tierra él tiene que perdonarla porque no hay ninguna otra que se puede usar él tiene que perdonarla porque esta es la única nación en todo el mundo que presenta el nombre de jesucristo como lo hace pero yo le recuerdo a usted dios no puede perdonar el pecado y esta nación no es áfrica no son las selvas de sudamérica sino que es la cultura más educada el pueblo más sofisticado en la faz de la tierra que sabe más evangelio ya conoce más acerca de la palabra de dios que conoce acerca de las bendiciones de dios que cualquier otro pueblo ha conocido en toda la historia de nuestras iglesias por tanto tiempo dios ha sido presentado como un como un santa claus glorificado como un tipo de de ayuda espiritual se ha presentado como una deidad benevolente antigua pero yo le recuerdo a usted que el dios del antiguo testamento es el mismo dios que vive en el nuevo testamento el mismo y dios no puede permitir el pecado no puede permitir la blasfemia tiene que pagarse un precio dios 2500 años atrás con la única nación israel en la faz de la tierra que llevaba su nombre no tenía alternativa sino llevar a israel al juicio por la maldad y por el pecado que había en ella no puede usar la iniquidad el paralelo de lo que sucedió en israel hace tanto tiempo atrás y lo que está sucediendo hoy en los estados unidos de américa es sorprendente israel israel 3 verso 1 hasta el verso 3 israel el profeta 2500 años atrás profetizó estas palabras era como que estaba escribiendo los editoriales era como que estaba escribiendo los periódicos como el new york times o los ángeles times o el washington post o el dallas times herald el dijo porque he aquí el señor jehová de los ejércitos quita de jerusalén y de judá al sustantador note la terminología aquí el quita quita el sustantador fuerte sustante de pan y todo socorro de agua al valiente al hombre de guerra al juez al profeta a la divino y al anciano el capitán de cinco el hombre de respeto el consejero el artífice excelente y al hábil orador han sido quitados lo que estaba diciendo ahí era lo siguiente israel quedó con ningún líder israel se quedó sin hombres y que quiere decir con eso había muchos hombres si habían hombres varones varones pero hay una diferencia entre hombres y varones entiende donde están los hombres en américa tal vez sueno a la antigua pero cual es la descripción de un hombre la sociedad moderna ha hecho lo mejor para promover el símbolo unisex el hombre se ve como la mujer la mujer se ve como el hombre eso es pecado es pecado es perversión y huele mal en el rostro de Dios y Dios todopoderoso está mirando este pecado el hombre el hombre se quiere vulnerar que constituye a un hombre le voy a decir lo que constituye un hombre no son los músculos o cuánta cocaína puede consumir cuántas bebidas se puede tomar cuántas botellas puede tener cuánta marihuana puede fumar cuánta cerveza puede tomar cuánto alcohol puede aguantar eso no constituye un hombre cuántas chistes sucios se sabe o qué tan profano puede hacer un hombre o un verdadero hombre está enfrente de la iniquidad con la basura y todo lo que presenta y dice mi conversación le pertenece a Dios y no deja ninguna palabra mala salir de su boca un verdadero hombre no tiene temor del trabajo fuerte a América no le gusta el trabajo fuerte pero un hombre verdadero no tiene temor del trabajo del trabajo fuerte y puede trabajar todo el día sin entrar en un lugar y consumirse marihuana para darse un poco de seguridad un falso sentido de seguridad y no tienen que detenerse en un lugar nocturno para comprar una botella de alcohol una cerveza y llega a una casa donde hay una dama vestida como una dama una esposa con hijos que lo aman y el domingo en la mañana se levantan temprano no para ver un juego de béisbol o de baloncesto o de basquetbol en la televisión sino para vestirse para ir a la casa del dios todopoderoso para adorar al dios de la gloria de acuerdo a la palabra del dios todopoderoso y este libro que tengo en mis manos en esta noche ese es un hombre ese es un hombre ese es un hombre no quedan muchos de ellos en los estados unidos de américa los cigarros fumando afeminados consumen marihuana consumen alcohol y se llaman estos hombres o una excusa de el género masculino donde están los hombres donde están los líderes en los estados unidos líderes él dijo no van a haber más líderes se han ido el pecado disipa el liderazgo el pecado roba la hombría el pecado destruye la nación y sus líderes donde están los líderes yo oro por nuestro presidente casi todos los días de mi vida él está enfrentándose poderes fuertes de la oscuridad y tal vez ningún otro presidente de la nación ha enfrentado algo como esto al sur de nuestra frontera el comunismo está luchando con toda la fuerza del infierno para dominar Nicaragua El Salvador Honduras Costa Rica y nuestro presidente hoy en día está luchando en la batalla que él no entiende yo me pregunto Dios va a tener la fuerza para soportar esto porque tenemos senadores y congresistas y representantes que están diciendo no nos interesa nada acerca de Nicaragua o El Salvador o Honduras o Costa Rica o Panamá no hemos perdido nada ahí y en este propio momento mientras mientras los senadores y congresistas y representadores o representantes están argumentando realmente son los comunistas que están en Nicaragua los sandinistas están marchando a las casas de los cristianos y le están preguntando ustedes están con nosotros o en contra de nosotros y cuando el cristiano dice servimos a Jesucristo toman una pintura y pintan frente en la casa y dicen nosotros vamos a matarlos a ustedes les marcan las casas los sandinistas han dicho somos comunistas del INEN y han dicho vamos a cerrar a cada iglesia y vamos a matar a cada cristiano podemos decir aquí en los Estados Unidos de América que no nos importa esto ore por su presidente y ore por aquellos hombres socialistas y liberales que ellos tengan coraje suficiente para enfrentarse a la oscuridad totalista del comunismo la iglesia de Jesucristo está creciendo hoy en día en Centroamérica como nunca antes ellos están siendo edificados de una manera y Satanás quiere destruirlos y no solamente un problema político o militar también es uno espiritual y eso es lo que es realmente un problema un conflicto espiritual pídale a Dios que le dé a su presidente el coraje y la integridad de enfrentarse y decir vamos a hacer lo que tenemos que hacer para asegurarnos que el comunismo se vaya a la Centroamérica que esas pequeñas naciones conozcan la libertad y la democracia y puedan adorar a Dios como podemos adorar a Dios aquí en los Estados Unidos de América algunos de ustedes me ven por la televisión y dicen Jimmy Swagger no me interesa Centroamérica usted debe de estarlo usted debe de estarlo usted dice yo no quiero que mi dinero vaya para comprar meamento para quitar algún gobierno comunista usted debe de interesarse porque yo le recuerdo usted que es el paso próximo es Tulsa lo próximo le recuerdo Denver será lo próximo New Orleans será lo próximo necesitamos líderes líderes donde están los MacArthur el día de hoy estuve en Carriga en Carriga donde él caminó caminó a través esas aguas porque él le hizo una promesa al pueblo filipino nosotros vamos a retornar Dios danos MacArthur Señor danos Eisenhower danos hombres que se ponen de pie hoy en día para ser líderes que se van a poner en una posición por algo ¿dónde están los líderes? ¿dónde están los predicadores? ¿dónde están los predicadores? aquellos que se presentan por algo absurdo y presentan un evangelio que sale detrás de algunos púlpitos realmente es asqueroso da vergüenza avergüenza en el evangelio ¿dónde están los predicadores? ¿dónde están los predicadores que lloran y claman por los perdidos y claman por los redimidos? ¿dónde están los predicadores que hablan como Juan el Bautista y dicen el árbol que no da buen fruto será cortado este será cortado y echado al fuego Dios mío hombres pónganse de pie por algo estén firmes en algo estén firmes en algo nosotros tenemos en nuestra mano el arma más fuerza y el poder más grande que el mundo jamás ha conocido la palabra gloriosa inconfundible incambiable el evangelio de nuestro Señor Jesucristo ¿dónde están los predicadores? ¿dónde están los predicadores? ¿dónde están los predicadores que se atreven a decir pecado es pecado? el infierno está caliente y el cielo es puro que hablan en contra de la apostasía y los seremías y los isaías esta nación se va a ir al infierno al menos de que nuestras iglesias empiecen a revivir al menos de que los predicadores sacan de los lugares de golf y sacan de los lugares de bowling y empiecen a entrar a los lugares de oración apaguen la televisión y los teléfonos y se pongan de rodillas y empiecen a orar y empiecen a llorar y a aclamar hasta que vean a Jesucristo y el crucificado y el poder del Dios Todopoderoso a través del poder del Espíritu Santo llene su alma y marchen y se pongan detrás de su púlpito y digan así dice el Señor no hay líderes Sodoma y Gomorra Isaías 3 y 5 y el pueblo será oprimido cada uno por otro y otros por su vecino cada cual contra su vecino anarquía no había reglas como que Isaías estaba hablando de América habrá violencia y los unos a los otros cada contra su vecino hace un poco de tiempo atrás una agencia americana la liga de defensa americana civil que se debe de llamar la agencia americana o la liga civil criminal americana demandó al presidente Reagan con unos predicadores entre comillas que le estaban ayudando a ellos predicadores porque el presidente Reagan ha declarado que en 1963 el año de la biblia la unión civil americana de derechos civiles fue fundada por Roger Bowen que era un miembro de suficientes organizaciones comunistas para sorprender a una nación estos individuos con una cosa en mente y es destruir la fábrica de la manera americana y yo quiero que usted por la televisión me vea algunos de ustedes medios de comunicación que me están viendo se fueron a acostar con una borrachera se levantaron esta mañana totalmente con los ojos rojos se están cayendo prendieron la televisión y ahora están en la cama y ahora tienen este predicador en la televisión y la cabeza le duele tanto que no se siente ni fuerza para apagar la televisión quiero que sepan algo usted puede escribir su basura usted puede escribir lo que quiera escribir su trivia puede escribir su prensa que es una vergüenza en los ojos de Dios todopoderoso pero la manera americana de la vida se está fundada en esta biblia que yo tengo en mis manos en esta noche esta es américa esta es américa estas son los estados unidos de américa la biblia la palabra del dios todopoderoso esta es nuestra nación esta es la bella fue formada y fundada en esta palabra del dios viviente desde el campo hasta la ciudad estos son los estados unidos de américa esto la palabra del dios todopoderoso y yo quiero decirle a ustedes personas del ASLU quiero decirle a todos ustedes que estoy cansado de algunas cosas estoy cansado de algunas cosas estoy cansado de los jueces de la corte suprema que no pueden definir la pornografía estoy 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 cansado de las cortes que hacen leyes para salvar al Tennessee Snell Daughter pero no tienen ninguna ley para salvar a los un millón y medio de niños que son abortados cada año cansado de eso estoy estoy cansado de un sistema de educación que le enseña que el hombre vino de los monos a los niños y saca a Dios de las escuelas públicas estoy cansado de eso estoy cansado de predicadores predicando sermones muertos a una congregación muerta estoy cansado de eso cansado de políticos que están perdiendo su alma por unos cuantos dólares y unos cuantos votos estoy cansado de aquellos liberales comunistas que constantemente hablan bien de Rusia y critican a los Estados Unidos de América en esta tierra estoy cansado de eso estoy cansado de eso estoy cansado de esos roqueros fumando cigarros consumiendo marihuana y cocaína consumiendo alcohol presentados como los ejemplos a nuestros jóvenes estoy cansado de eso cansado de eso estoy cansado de aquellos que se presentan como entretenedores en la televisión llenos de drogas estoy cansado de eso cansado de los humanistas secularistas y el comunismo estoy cansado de eso estoy cansado de los Estados Unidos de América siendo burlado por cada dictador del mundo en la faz de la tierra mientras nosotros le damos las manos y le pedimos perdón a los Cudines y a los Castros estoy cansado de eso la última parte de Isaías 3 5 el muchacho se levantará contra el viejo y el villano contra el noble las personas adultas los ancianos están en deshonra en los Estados Unidos de América y debería ser el tiempo más bello de su vida pero tengo una noticia para ustedes le tengo noticia a ustedes ustedes que caminan en la dignidad y la experiencia y la sabiduría de los años el humanismo secular ha encontrado la respuesta a su problema se llama utanesia simplemente le ponen una aguja en sus brazos y se van a dormir y no se despiertan eso es lo que el infierno tiene y eso es lo que Dios dijo que Israel llegó a hacer no tenía respeto por los ancianos no tenía respeto por los ancianos Isaías 3 9 dice la apariencia de su rostro atestigua contra ellos porque como Sodoma publicaban su pecado no lo disimulaban hay del alma de ellos porque amortaron mal para sí América está en un camino hoy en día de pecado sin vergüenza no hay vergüenza ya que está diciendo Jimmy suagra estoy diciendo lo siguiente si usted valora su alma y usted valora el cielo y usted valora la eternidad y usted valora cualquier amor por Dios que usted tenga mi vida dice que salgan de medio de ellos y seamos separados dice el Señor de los ejércitos y sepárense de eso que es malo y yo los voy a recibir dice el Señor pecado sin vergüenza pecado sin vergüenza un millón y medio de bebés están siendo asesinados cada año un millón y medio llamándole aborto y realmente es asesinato usted lo puede deletrear como usted quiera pero realmente se deletrea en la mente de Dios asesinato asesinato y yo quiero que usted sepan doctores un día le van a responder a Dios por esto un día le van a responder a Dios por esto políticos un día le van a responder a Dios por esto ustedes jueces van a responderle a Dios por esto un día a Dios Buenas tardes. Las leyes del Dios Todopoderoso, los diez mandamientos se burlaron y se echaron a un lado. Hoy en día el pecado está encontrando esto. En 1983 solamente 500 mil nuevos casos de herpes se van a desarrollar. Millones y millones de americanos están infectados y afectados con esta enfermedad venérea que no tiene ninguna cura para sí. Y las niñas están yendo a sus doctores llorando y diciendo, ¿qué yo voy a hacer? Nadie ahora me tiene, nadie me quiere a mí ahora. Y cuando Dios dice en su palabra, no joven, ustedes no deben de hacerlo. Él no está tratando de limitar algo bueno de ustedes. Él le está diciendo, no lo hagan por un propósito y por una razón. Isaías 3.12 Por mis hijos, niños y sus apresadores. Muchachos son sus apresadores. Delincuentes, delincuentes juveniles, pero no puedo culpar a los niños. No puedo culpar a los hijos y hijos de América. No puedo culpar a los niños. A los 10 y 11 años de edad que son alcohólicos. No los puedo culpar. Dios mío, lo aprendieron de sus padres y sus madres. No los puedo culpar. No los puedo culpar a ellos. De que a los 11, 12, 13 años de edad ya están envueltos en la marihuana. Ya están envueltos en la heroína. Ya están en un infierno. No los puedo culpar. No los puedo culpar. Le hemos entregado a ellos una nación que ha quitado toda la limitación y está en un pecado sinvergüenza. Papá habla de su conquista sexual. Y mamá y papá están fumando marihuana a un lado. O cigarros que es tan malo como la marihuana. Consumiendo suficiente alcohol para ahogar una nación. Escuchen lo que les estoy diciendo. Prenda la televisión. La basura que sale no se puede describir. Había una hora cuando los padres cristianos le enseñaban a sus hijos que no deben de asociarse con lo moderno de este mundo. Y hoy en día la televisión ha traído la danza moderna al hogar. Se llama oro sólido. Muchas otras cosas también se llama. Y algunos llamados cristianos que presentan el oro sólido en sus plataformas y los anuncian como grandes cristianos al mundo. Dios ten misericordia de nosotros y nos preguntamos por qué en la mente de nuestros niños está siendo atormentado y su corazón quebrantado y son llevados al vacío. Nos preguntamos por qué. Algunos de ustedes en esta noche dirían y me miran, no se preocupe, mejor es que ustedes me han mirado mal. La única cosa que va a limitar y va a cuidar a nuestros hijos, nuestras hijas, sus iglesias tienen que hacer todo lo que pueden hacer para proveer entretenimiento limpio para ellos, pero los equipos de baloncestos no lo van a hacer, los equipos de softball no lo van a hacer, el entretenimiento no los va a ayudar, la única cosa que va a limpiar a nuestros hijos y los va a cuidar del pecado es llenar del Espíritu Santo sus vidas, un avionamiento del Espíritu Santo en sus vidas y los padres que se tiren de rodillas ante el Dios Todopoderoso y clamen por la salvación de su hijo, solamente él lo puede hacer. Las revistas de los hombres hoy en día están presentando el incesto y el uso de sus propios hijos en la perversión horrible de su basura mental. A usted no le va a gustar lo que yo estoy diciendo, voy a recibir muchas críticas de ustedes, pero esos hombres deben de ser ejecutados. Estoy hablando en serio lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo muy en serio. Tocar las almas de los niños. Los niños crecen sin Dios. Son criados en cerveza y televisión y nos preguntan por qué están, cómo están. Uno llamado humanista, psicologista, dijo el otro día que tenemos que enseñarle a nuestros niños cómo decir malas palabras. Señor psicólogo, si usted por casualidad acaba de sintonizar esta programación y antes de usted poder apagar la televisión, usted es la persona más absurda, tonta y estúpida que jamás se ha llamado un humano y respira el aire de Dios en la faz de la tierra. El último. El último. El último. El último. Mujeres dominantes. E.I.A. Yo oro que mis nietos nunca tengan que llevar una pistola o una ametralladora y ponerse a entrar en un campo de batalla, pero si ellos lo hacen, yo oro que sus hijas no estén a su lado. Yo escuché a una feminista enferma decir por la televisión, su casa se había destruido y me pregunto yo por qué. Ella estaba diciendo vacaciones separadas para ella y su esposa y no lo culpo a él. Y ella había vivido con un hombre y eso no funcionó cuando él la botó de la casa después de un tiempo y ahora ella está en la televisión poniendo su veneno por la televisión. Déjenme ser totalmente serio con ustedes, señoras. Es un privilegio ser una mujer. Es un privilegio y un honor ser bella y amorosa y femenina. ¿Me escuchan? Yo estaba en Nashville. Estuvo en las noticias el otro día. Varias veces, perdedor estaba en una tienda, sacó una pistola. Había matado a varias personas ya a través de su vida, durante su vida. Las policías son llamadas. Y los dos oficiales llegan en el vehículo, un hombre y una mujer, ambos policías. Y no estoy hablando pretenciosamente acerca de la señora policía. No la tengo nada más que respeto. Una de las personas, de los clientes en la tienda, salió de la tienda corriendo, tratando de escapar y gritando, no disparen, no disparen, y ella lo mató. Otro corrió, gritando, no disparen, otro cliente, y ella le disparó a él también. El dueño salió, ella lo hirió gravemente. Yo no cuestiono la integridad de ella, ni su valentía en lo absoluto. Pero sí, yo digo, las personas que mataron a esos dos hombres y agredieron al tercero, no fue esa mujer. Fue nuestras leyes ridículas, que han tratado de hacer eso que Dios nunca diseñó. Esa mujer no debía de haber estado en ese uniforme y en ese vehículo acá al día. No la culpo a ella, yo culpo a aquellos que piensan que saben más que Dios. Señora, no hay nada inteligente de poder decir malas palabras y de ser vulgar, y eso no dice nada acerca de usted, nada. Mi mamá era totalmente una dama. Nunca escuché una mala palabra de su boca, nunca vi un cigarro en sus labios, nunca vi una mala intención. Ella me enseñó la palabra, era una mujer. América. América está en el mismo estado que Israel estaba 2.500 años atrás. Israel fue a su derrota. Y yo cierro en esta noche. Y le vuelvo a llevar a usted al 1941. Una pequeña iglesia. Que tal vez no hubiese tenido cien personas. O un predisposito. Amén. Amén. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.